En esta ocasión hablamos del titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, quien informó este lunes que aproximadamente 3.000 empresarios han mostrado interés para las declaraciones de sus activos mediante un pago, recordamos, del 2% anual sobre el valor de su patrimonio. Mediante la recién amnistía ofrecida por la institución, también se busca reducir las deudas tributarias atrasadas, las cuales podrían ser saldadas con un pago único e inmediato de un 70%. Ustedes vieron que cerramos agosto y cerramos septiembre con un 109% del presupuesto complementario y octubre va bien, gracias a Dios, vamos a cumplir con la meta. Luis, el PLD dice que con la estimación de recaudaciones que sea eso para el 2021 se va a tener que someter un presupuesto complementario a mi tarea social. Bueno, por el momento no. Por el momento eso no es la proyección. Vamos a ver, ustedes saben que este tema de la pandemia uno no puede predecir en estos momentos, igual que como normalmente se hace, pero hasta el momento no.